Este domingo en esta semana, conozca el nuevo hospital militar, una millonaria inversión que cambiará el panorama de la salud en Nicaragua. Este es el mejor hospital de nuestro país. El boom de la ganadería y los nuevos desafíos de un mercado con grandes competidores. Cualquier cosa que pone en riesgo a este factor económico tan importante en el país, pues también pone en riesgo la economía nacional. El inicio del invierno pone en jaque a la capital. ¿Por qué Managua se inunda? Desafortunadamente la municipalidad no ha tenido la capacidad para hacer cumplir en un 100% lo que establece el reglamento. En los clásicos de nuestro 15 aniversario, reviva el golpe de estado al alcalde de Huaco, Hugo Barquero. Pienso que es la policía del Frente Sandinista, no tiene nada que ver con la policía nuestra, la policía nacional. Y además, la sátira noticiosa de la última Miradaño. Esta semana, el domingo 28 de junio a las 8 p.m. por Canal 12.